Hola, me llamo José Manuel Corpa Sánchez y tengo 12 años. Estudio en el Conservatorio Manuel Carra, en Primero de Ciencias Profesionales. Y estudio en el curso de Excelencia Artística, el cual me permite dar el conservatorio por la mañana junto a la clase del Instituto. Y así me deja gastar del libro para dedicarle más tiempo a la música y a leer. Me encantaría entrar en el programa de Erasmus porque es una oportunidad que mi país me da para enriquecerme de la cultura europea musical. Además, al ir a otro país y tocar delante de un público desconocido, me ayudaría a superar el miedo escénico. Otra de las razones es que sería mi primera vez que viajase fuera de España y conocería nuevas culturas y las costumbres del país. Asimismo, una de mis mayores ilusiones es de mayor ser guitarrista profesional. Ya por último, me gustaría agradecerle a todos los que luchan por que se sigan haciendo este tipo de oportunidades y a los profesores que tienen que hacer horas extras para hacer nuestro sueño realidad. Muchas gracias por su atención. Espero que os guste. Voy a interpretar el preludio 999 de Sebastián Bach para la convocatoria de Erasmus 2023. Gracias. 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 Y ahora voy a tocar Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárreo. Recuerdos de la Alhambra. 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 Recuerdos de la Alhambra.